Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video de reseña y opinión sobre canciones y álbumes de K-pop. Se viene por fin el video que más he estado esperando hacer prácticamente durante todo el año porque de verdad tenía muchas ganas de ver de vuelta a las chicas de Red Velvet. No es ningún secreto para nadie, es mi absoluto grupo favorito, junto a las chicas de Luna también, pero Red Velvet es como que la insignia de todo mi gusto por el K-pop. Tienen una de las discografías más fascinantes, más sólidas y siempre con este nivel que las hace ser un grupo del cual todos siempre voltean a ver cada vez que hacen un regreso. Es un estandarte entre los grupos femeninos del K-pop y para mí, más allá de ser mis favoritas, son un grupo muy respetado musicalmente hablando. Pero esta es una reseña así que tengo que dejar de lado todos los temas de fanatismo para centrarme en únicamente este álbum. Voy a pegarme a ser lo más objetivo posible, aunque sabemos que la música es subjetiva, pero quiero darles la más sincera opinión de todo lo que ha sido este álbum y si realmente ha estado bueno o si tiene algunas cosas no buenas. Te doy la bienvenida a este video y si quieres conocer cuál es mi opinión sobre este álbum, te invito a quedarte porque voy a comentar y analizar qué tal estuvo este regreso. Como siempre, no olvides dejar tu like y no olvides darle al botón de suscribirte si es que aún no lo has hecho. Tampoco olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Sin más que decir, lanzamos el intro e iniciamos con el video. Chill Kill es el nombre de este lanzamiento que vendría a ser el tercer álbum de larga duración del grupo. Este dato realmente me llena de interés y expectativa porque los anteriores dos álbumes completos de Red Velvet son justamente los dos mejores materiales musicales que tiene el grupo. Tanto de Red como Perfect Velvet son lo mejor que han hecho y para completar esta trilogía de álbumes completos o seguir esta línea de calidad, estaba deseando que el álbum sea bueno para ser una impecable compañía a estos dos. Ahora vamos a analizar esto de cerca hablando brevemente de canción por canción porque son un total de 10 canciones. Así que iniciamos con el tema que le da nombre al álbum y que es a la vez la canción principal de este lanzamiento. Red Velvet tiene dos estilos como deben conocer algunos. El estilo Red que representa un sonido más pop y más eufórico, algo que se acompaña de una imagen más divertida y alegre de las chicas como en canciones como Ice Cream Cake o Red Flavor por mencionar algunas. Y luego está el estilo Velvet que representa un sonido más elegante y más sofisticado, que viene acompañado de una imagen más madura también. Chill Kill viene a ser algo más pegado al estilo Velvet claramente, pero hay algo curioso que sucede con Chill Kill como canción porque siento que encapsula muy bien la dualidad de ambos conceptos, porque hay partes más que todo en el coro que tienen levemente algo del brillo o sonido alegre del otro concepto. La primera impresión de esta nueva canción es que me recuerda mucho a Psycho, aquella canción muy famosa del grupo, por tener este mismo fuerte ritmo y por estar cargado de las poderosas voces que tienen las integrantes. El instrumental por otro lado también me recuerda mucho a Feel My Rhythm por tener esta esencia medio dramática y clásica. Entonces siento que con este lanzamiento Red Velvet le está dando seguimiento a ese sonido y lo está potenciando hasta seguir viendo cuánto pueden experimentar con esto. Y la verdad le sale todo bien porque tanto esas canciones mencionadas como esta tienen algo muy atractivo en su sonido que, si bien no es nada parecido a lo usual que oímos en el K-Pop, tienen este aspecto sofisticado que llama la atención. Más allá de la historia que se puede apreciar y desarrollar en el video musical, la canción musicalmente suena como una atmósfera de casa embrujada y este tipo de sensaciones de tensión que transmite terminan siendo estos puntos que le suman a la canción y le hacen volverse algo a lo que puedes regresar y cada vez que la escuches encontrarás algo nuevo por allí. Esto me parece interesante porque junto a los arreglos de la canción y las voces de las chicas, hacen parecer a Chill Kill como una actuación teatral. Es una canción que tiene un recorrido extraño de por sí, pero tratándose de Red Velvet como que podemos decir que es algo normal para lo que usualmente se atreve a ser el grupo. Si tengo que ser muy sincero, es claro aceptar que Chill Kill no es una canción de primera impresión. Puede llegar a ser difícil que te atrape a la primera, y más en la actualidad donde el K-Pop está sonando distinto. Va a ser algo extraño, pero créeme que mientras más la escuches, más vas a descubrir que instrumentalmente es una maravilla. Hay toda una producción cinematográfica en torno a la canción que la hace destacarse por esa misma cualidad. Pero lo curioso es cuando entramos al coro, el cual parece animar más la canción, fortaleciéndose en una sólida explosión que no pierde la elegancia y que suena muchísimo al estilo Velvet conocido del grupo. El coro no es lo mejor que podríamos haber esperado, sobre todo si hablamos de la primera parte del coro, y ya la segunda parte del coro suena mucho mejor porque la explosión del instrumental la hace más pegadiza de alguna manera. Lo bueno es que no es muy difícil acostumbrarse y a más escuchas se va a hacer mejor aceptada. Entonces la intención de hacer esta dualidad entre ambos conceptos en el coro de Chill Kill ha sido un acierto, pero no ha sido tampoco lo mejor. Hay un poco de disonancia de hecho, pero el trabajo instrumental salva mucho para que la música se desarrolle bien en esas partes. Y lo que sí tengo que destacar absolutamente es el fascinante y perfecto puente que empieza exactamente después de terminar el segundo coro. Sé que en el video hay una pausa medio larga en esa parte, pero si escuchan la canción sola van a notar todo este paso y toda esta sección en concreto es prácticamente perfecta por lo deslumbrante que suenan las voces de las vocalistas, especialmente Wendy con esas notas altas que me llevan al cielo realmente. Seulgi y Joy también suenan increíbles, pero la parte de Wendy es un deleite total. Otra prueba de lo muy buenas que son las vocalistas de este grupo que, siempre han sabido destacar. Y son precisamente por estos detalles que Red Velvet puede sacar adelante esta canción que, si bien no es el tema titular más sorprendente, sí es uno muy bueno y uno digno de representar todo el estilo que han traído en este álbum. A mí me ha terminado gustando mucho para este momento, las principales cualidades de Red Velvet están más presentes que nunca y en efecto la música ha renacido con este tema porque qué bien siente escuchar algo distinto que ya se venía necesitando en el kpop. Y no todo termina aquí porque los b-sides están buenos también, así que voy a hablarles brevemente de las demás canciones del álbum, las cuales continúan este buen paso de calidad como era de esperarse. El inicio de Knock Knock es un seguimiento inmediato y perfecto a lo escuchado en Chill Kill, sonando casi hipnotizante y con una esencia un tanto hallowinesca como el tema titular, y se desarrolla de buena manera ambientando una esencia escalofriante que combina bien con Red Velvet. La melodía aporta sentirse espeluznante para mezclarse a la perfección con el concepto que van llevando, y la canción resulta ser muy buena. El coro es disfrutable, me gustan aquellos sonidos de cuerdas dramáticos que oímos en el fondo, y en general se siente como si las chicas quisieran mostrarse inquietantes a través de la canción. Para mí, Knock Knock es como una versión extendida de la canción principal, se sigue todo como si fuera una apuesta teatral, y si tomamos en cuenta la historia que se formó en el video de Chill Kill, esta segunda canción hasta parece como si la historia siguiera, al menos sonoramente. Luego vamos por un lado más profundo con la tercera canción, Underwater es la mejor canción del álbum. Underwater lleva la música de Red Velvet a otro nivel, y muestran lo bien que pueden sonar cuando se van por este estilo R&B que nos inmersa de nuevo a lo mejor de su sonido del álbum Perfect Velvet. Lo increíble es que tanto la melodía como la producción musical y la interpretación vocal también, hacen que Underwater suene como si realmente estuvieran bajo el agua, coincidiendo totalmente con el título de la canción. Es algo curioso y ciertamente genial lo bien que han desarrollado esta canción que yo podría considerarla realmente como una de las mejores de toda la discografía del grupo. Es sutil, creativa y todo un océano de armonías que complementan bien cada parte del tema. Es una representación ideal de voces que pueden transmitir mucho en una bella canción que merece ser destacada por lo buena que es. Porque todo está bien aquí, el ritmo contundente, el bajo sintetizado, la vibra oscura y el sentimiento en el canto de las chicas cumple perfectamente. Para mí es la mejor del álbum y de lejos estamos teniendo un inicio muy bueno. Will I Ever See You Again es otro temazo que encontramos aquí. Con un ritmo más nostálgico, esta canción se consolida como una de las más pegadizas del álbum. Es curioso que sea una de las canciones más simples pero a la vez más efectivas en cuanto a destacar. A todos les ha gustado y he visto que varios la ponen incluso como su favorita entre todas. A mí me gusta cómo se construye todo el tema hasta explotar en su coro que es lo más pegadizo sin duda y que es enteramente instrumental. Pienso que esto le da una sensación muy distinta y le cae bastante bien. A mí me parece la canción perfecta para un viaje de carretera, por ejemplo. Nightmare es otro de estos temas oscuros muy interesantes y atractivos del álbum. En primer lugar, con este tema se consolida el álbum como una primera mitad muy buena y sobre todo cohesiva. Esto es algo que me gusta porque no hay nada mejor que tener un álbum que sea coherente en su sonido. Nightmare suena como una canción de vals o al menos tienes esencia, e incluso me parece como el soundtrack perfecto para alguna novela gótica por la sutileza que tiene para llevar su aspecto oscuro. Aunque claro que en el coro la cosa cambia a un toque más alegre pero que igualmente sigue siendo una sección entretenida. Hay un buen trabajo en los cambios de ritmo y las voces coinciden bien con el dinamismo del tema haciéndolo un paso divertido. Es también un tema que tiene un sentido cinematográfico porque puedes hacer volar tu imaginación con este tipo de canciones. Las voces claras son absolutamente relajantes y esta canción me da muchas vibras de feel my rhythm más o menos como si fuera una sutil introducción de ese tema. Todo el álbum parece una película porque cada canción continúa la anterior como si todo estuviera unido. No literalmente pero todo suena tan coherente que da esa sensación. Tal como lo es Ice Coffee una continuación del tema anterior en todo sentido. Es una canción con un bonito coro igual de atmosférico y cinematográfico que los tracks anteriores, muy bonita de oír y tiene una excelente performance de las integrantes vocalmente con notas altas y armonías muy interesantes. Y es un camino genial para la siguiente canción One Kiss, donde pasamos muy sutilmente de un ritmo lento a uno más encendido. Es una canción muy estándar de Red Velvet, es decir, una canción típica del grupo en diversos elementos y que para mí funciona de excelente manera para el concepto de este álbum. Podría ser uno de los temas que más envuelve este concepto oscuro y medio sombrío como de casa embrujada y más cosas así, lo que me hace confirmar lo bien logrado que está la dirección del álbum. SM hizo un trabajo conceptualmente cohesivo y demuestran que pueden hacerlo, sin ningún problema, ojalá lo hicieran con todos sus otros grupos también. Bulldozer es otra canción suave pero efectiva. Llena de efectos de sonido, es otra canción de aspecto sombrío que se une a las canciones más entretenidas que encontramos en el álbum. Me encantan las armonías en varios momentos, especialmente cuando suena en el fondo de los coros y en las últimas partes de la canción. Es fabuloso lo atractivas que suenan las integrantes en este tema. En serio, presten mucha atención a las armonías que se escuchan al fondo porque son bastante increíbles. Me gusta mucho Bulldozer, la verdad me parece una muy buena canción. Wings es la canción que un poquito que se aparta de la esencia sombría pero no es tan distante, afortunadamente. Es un tema suave, el más cálido del álbum, donde las voces suenan lo más encantadoras que podríamos imaginar. Son justamente las miembros quienes complementan toda esta bonita canción para convertirla en una inclusión interesante a pesar de alejarse levemente del concepto. Hay otra nota alta de Wendy que es muy muy buena pero para mí el coro es lo más genial. Me encanta el instrumental de todo el tema en general, es un R&B de lo mejorcito del grupo y si este es el camino hacia la canción final pues viene siendo perfecto. Las transiciones han ido perfectas en todo el álbum y cierran con Scenery que sirve como un complemento de Wings para finalizar el álbum con un toque más acústico. Aquí todas las voces destacan muchísimo, es como si Scenery fuera la apuesta perfecta que permita que cada una de las voces brille individualmente. Hay una concentración absoluta en cada una de ellas y qué más se puede decir de la calidad vocal que tienen. Es algo que ya todos lo saben y en este material lo han demostrado una vez más. Es el cierre ideal para un álbum que ha ido muy sólido de inicio a fin. Chill Kill es un buen álbum en lo que ha querido proponer, no ha fallado en nada de lo que seguir un concepto se refiere. La música ha ido naturalmente ambientándose en esta esencia sombría y para mí me parece básicamente como una película por todo lo cohesivo y cinematográfico, sobre todo en cada transición de las canciones. Se siente como si fuera una continuación una tras otra y se desarrolla bien, por lo que yo diría que es uno de esos álbumes que se escuchan de inicio a fin. A diferencia de otros álbumes de la discografía del grupo, no considero que Chill Kill sea un álbum lleno de hits o de canciones que podrían solventarse individualmente, sino que es más un álbum que se escucha seguido desde la primera canción hasta la última. De esa manera podrá sentir todo lo que aporta musical y conceptualmente. Es un seguimiento para ideas musicales como Psycho o Feel My Rhythm porque no se aleja mucho sonoramente de ellas, así que lo tomo como una exposición de este estilo para enmarcarlo en un álbum de larga duración que resuma todo lo que ha estado brindando musicalmente Red Velvet en el último tiempo, y para mí las expectativas han sido muy bien cumplidas. Chill Kill no es superior a los dos álbumes completos anteriores que tiene el grupo, pero es un buen seguimiento de calidad. No decae para nada y tiene momentos muy destacables, momentos increíbles como el puente de la canción titular, como la canción Underwater o el intro de Wings, y más momentos así que son los mejores y que dejan en claro por qué son uno de los mejores grupos del K-Pop. Es por eso que para el álbum Chill Kill de Red Velvet estoy sintiendo un 4 de 5 estrellas, un buen álbum que se disfruta escuchándolo de inicio a fin. Red Velvet ha sabido relucir su sonido en este concepto y lo han dominado excelentemente. Son uno de los mejores grupos en lograr esto. Recuerden que mi puntuación está basada únicamente en mi opinión personal, por lo que puede diferir de la tuya y eso está perfectamente bien. La música es subjetiva y ahora hoy me interesaría que me cuentes qué te pareció este álbum. Déjame saberlo en los comentarios que me encantará leerte. Te agradezco por ver el vídeo y no olvides suscribirte a mi canal si te gustan estos vídeos de reseñas y opiniones sobre canciones y álbumes de K-Pop. Quién sabe y el siguiente puede ser de tu grupo favorito. No dudes en dejarme en los comentarios tu opinión y también cuál te gustaría que fuera la siguiente reseña. Aquí en pantalla te dejo otros dos vídeos que me encantaría que vayas a ver, pásate a verlos que sé que te pueden interesar. Muchas gracias por ver y ya nos estaremos encontrando muy pronto en un próximo vídeo. Cuídense mucho, adiós.